En la estación más romántica del año, llamamos a las estrellas del 13 por sus nombres. Che, ¿ya estamos de corte? Sí, Pirañita, Amorchis, Cucu, 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 Frambuesita, Elvis Pelvis, Chanchi, Abejita, Calabacita, Princeso, Pinipú, Drumpis, Chiqui, Ratita de Mierde, Geisha, Pastelito, ¿Qué? ¡Ay no, pará! ¡No! Cuervito Mimoso En la estación más romántica del año, llamamos a las estrellas del gobierno por sus nombres. Diarrea Barrilete Gato Manco Revista Caras Diario Mojado Incienso Tortizona Mi dulce princesa Me siento en las mujeres cuando tú me besas Y siento tu pelo, al salto del cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, mi niña de acuario Yeta de naranja Papel de araña Dama Juana Vieja Aquí hay amor Oh, 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 oh ¡Gracias!